Hola que tal amigos míos yo soy Alexis, vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana en las votaciones internas del partido Nuevas Ideas También vamos a ver un video en donde se filtra un posible fraude, bueno otro fraude aparte de lo que vimos con la diputada Rebeca Santos El mismo modus operandi de robar código señores, tristemente eso está pasando y es lo que vamos a ver a continuación Pues vean, estas eran las capturas de pantalla que la gente ponía al momento de terminar de hacer su votación con éxito Vean, varias gente andaba compartiendo que si pudo realizar el sufragio con éxito Pero le cuento que hubo otra parte, otra gente en la cual se quedó con las ganas de ejercer su derecho al voto Porque al momento de querer realizarlo le aparecía de que ya había votado Prácticamente le han robado el derecho al voto a la gente humilde Y no solo eso, también le han robado la oportunidad de servir al pueblo a la gente que no quedó Y que estaba jugando limpio en estas internas Vamos a poner atención a lo que sucedió en este video En donde una integrante de Nuevas Ideas pudo grabar el relato de un par de personas Donde confirmaban que les habían pedido el código Y también esta señora con gorra y mascarilla tapándose la cara Andaba pidiendo los códigos y llegó en una camioneta sin placas Así como lo oye, ponga atención y escuche lo que pasó Nosotros fuimos allá a traer el código, nos mandaron aquí el código Dijo que este solo ustedes, no se lo dengan a nadie Pero ya están en el microbus, que ya veníamos, dijo la doña que andaba allí Permítanme el teléfono, allí iba el código Pero yo no me imaginé que él iba a sacar Y se lo quitaron entonces Me lo quitaron Ahorita si se quiere votar ya no puede Ya no puedo, ya voté Porque yo me metí y ya parezco que ya voté Vaya, quiero volverles a repetir a todos y sobre todo y primero pedirles perdón Por eso que está pasando Oiga Aquí nosotros, mi persona, junto a los compañeros Somos la autoridad política acá en el municipio Y andamos luchando para que no haya corrupción Yo no vengo a decirle que usted va a votar por alguien ni por nadie Lo que no queremos es corrupción Nosotros somos anticorrupción y ustedes mejor que nadie saben que el partido está luchando por eso ¿Verdad? Y como ya lo decía el don Estamos cansados de la corrupción Y ya no queremos que esto te vea más Nos hemos encontrado por ahí a la señora que anda de gorra blanca ¿Vean? En una camioneta sin placas Eso no es permitido Y andan metiéndose con los líderes y buscando a la gente Entonces no podemos seguir haciendo eso No queremos más corrupción Que ustedes sean afiliados al partido Y que ustedes voten por la persona que mejor les parezca Exacto Eso así tiene que ser Y don Ernesto, de verdad Le agradezco muchísimo Habernos abierto las puertas de su casa Entrar y que la gente quede claro ¿Verdad? Que no queremos corrupción Es triste ver que don Ernesto quiere votar Y ya no puede porque ya votaron por usted ¿Verdad? Oiga Eso es ilógico Vale ¿Quién es? Ella nos pidió los códigos después de que fuimos allá a traer los códigos ¿Quién es? Yo no la conozco Solo la conozco por la cara a la señora Pero no sé quién es Vale, ya le vamos a enseñar una foto Y usted nos dice quién es la que le quitó los códigos Otra que se quedó sin votar No queremos, como les vuelvo a repetir No queremos corrupción No queremos que se aprovechen Sí Y créanme, para nosotros es bien penoso Es bien penoso estar en esta situación Lo penoso es que dicen nuevas ideas Exacto Exacto, se empañan nuevas ideas Bueno amigos, ese es el video Que se anda ya difundiendo y haciendo viral Por esta denuncia Ahí escucharon ustedes a una autoridad política de nuevas ideas En donde en el video no especifica de dónde es exactamente Pero sí se especifica y queda claro de que hubo un robo de códigos Esta autoridad política de nuevas ideas Encaró incluso a esta muchacha que aparece aquí al fondo del video Que lleva gorra Imagínense, para taparse la cara Lleva gorra, vea, para que no la reconozcan Y también lleva una mascarilla Véalo Si o no que está bien sospechoso Nadie más usa mascarilla que solo ella para taparse toda la cara Y la gorra para que no la reconozcan Ella llegó en un pick up sin placa Y andaba pidiendo códigos Eso aparte de las personas que le pidieron el código A esta gente adentro del microbus Según lo relataba acá un señor de la tercera edad Si ustedes se fijan La mayoría de personas que siguen sufriendo este tipo de abusos y engaños Son personas de la tercera edad Es gente humilde a quien le han robado el derecho de votar Véalo Ahí está la gente Y como usted puede ver Efectivamente hay gente con el chaleco de nuevas ideas Ahí está Eran autoridades de la bancada Cian Quienes han ido a inspeccionar Y luego hicieron esta denuncia pública Muy bien la verdad Porque es lo que queremos Que ya no haya corrupción Y todo esto se tiene que denunciar Y realmente este video señores Este video merece ser difundido Y que llegue a las autoridades de nuevas ideas Y que tomen las acciones correspondientes inmediatamente No se vale que lo salgan a defender No se vale salir a justificar este tipo de cosas Porque ya vimos que pasó una vez El mismo modus operandi De robar códigos En el caso anterior con un trabajador Del equipo de la señora Rebeca Santos de la Libertad Dígame que opina usted de este video De verdad que se tiene que tomar acciones inmediatamente Porque es lo mismo que pasó Con la trabajadora de esta diputada Rebeca Santos Que por cierto Si ustedes verifican Ahora que ya han dado los ganadores Rebeca Santos casualmente Ha salido como la diputada más votada Miren Rebeca Santos ha salido la diputada más votada En el departamento de la libertad Y eso que hubo esta polémica Por el robo de códigos Que se dio a conocer señores Miren Aquí está Si ustedes recuerdan Salió este video Que se hizo bien viral También en donde este tipo Que ustedes están viendo aquí Este ladrón Con engaños Se subió a un bus A pedirle el código a la gente Con la paja Con la gran paja De que los estaba anotando Para darle refrigerio Vino la gente humilde e inocente Y le dio su número de Dewey Y le dio su código Miren Este señor Y luego que pasó Este señor se bajó del bus Cuando lo encararon Y se subió al carro Y se subió al carro De esta muchacha Que aparece a la par De Rebeca Santos Vean Ahí está Ahí está ya el ladrón Subido en el vehículo De esta mujer Vean Y que por cierto Trató de taparse Lo que decía La camisa color cian Vean Ahí está Miren Ahí están los dos Estos son los ladrones De código Y veanle la cara Ahí está Bueno Si ustedes recuerdan Esto sucedió Luego salió La diputada Rebeca Santos A hacer una disque Aclaración importante Pero lo único Que hizo En esta aclaración Importante Fue nada más Dar a conocer Su récord De que apoyan A Nayib Bukele Y que condena Esta situación Pero jamás Ella jamás Salió a clarificar Que si esta mujer Trabaja en su equipo Y que estaba haciendo Robando códigos Esa explicación Jamás la dio Eso nunca lo supimos Y lo más triste Es que las autoridades De nuevas ideas Ya no han hecho Investigación Acerca de esto Y aún así La dejaron participar Porque vean Actualmente Ha sido la diputada Más votada En la libertad Aún sabiendo De que Alguien de su equipo De trabajo Estaba siendo Cómplice De un robo De código De seguridad Que ese código Era la llave Que le permitía A usted Votar Pero vea Ahora que se ha dado A conocer El paradero A quien acompaña La diputada Rebeca Santos Le quiero mostrar Algo que a mí Me parece interesante Si usted es observativo Vea aquí Que nombre dice Vamos a ver juntos La diputada Rebeca Santos Como la mejor votada Lleva como suplente A una tal Muchacha Que se llama Mireya Salvadora Benavides Martínez Vea Y vamos a ver algo Si usted es curioso Váyase a Google Váyase a Google Y ponga el nombre De ella Ponga el nombre De ella O si quiere Pone Mireya Benavides La libertad Y casualmente Le va a salir La identidad De esta muchacha Que usted está viendo Acá Mire Mireya Benavides Se la voy a poner Acá Más clara Mire Ella es Mireya Benavides Es la suplente De la diputada Rebeca Santos Mireya Salvadora Benavides Ahí está Mireya Benavides Consejera Política Esto fue En el 2020 Donde ella Estaba También postulándose Anteriormente Y dígame Si es O no es La misma Persona Aquí está Ahí está Dentro del carro Acompañando a este Ladrón de códigos Y aquí está La fotografía Donde evidentemente Se confirma De que esta es La suplente De la diputada Rebeca Santos Dígame Es O no es La misma Que hace Ella Ahí Y por qué La han dejado Participar Les cuento Que esta foto De hecho Fue en el 2020 Para que la gente No vaya a pensar De que es algo Nuevo Que han creado Y que la quieren Desprestigiar Que quieren dañar Su imagen Si usted Puede Vaya a Facebook Y búsquela A ella Y va a ver Que esto fue Mire El 12 de febrero Del año 2020 Aquí está Esta foto Esta publicación Fue subida En el año 2020 Donde es Su nombre real Mireia Benavides Ahí ve usted Y abajo Si ve los comentarios Hace tres años Dice Mire Aquí dice Una de nuestras propuestas Que se fajó En el territorio Excelente Mireia Benavides Aquí aparece Si usted hace clic En este nombre Le manda A su página De Facebook Oficial Mire Mireia La B De Benavides Y la M De su nombre Complementario Martínez Aquí está Vea Ella es la misma Señores Que andaba Acompañando A este ladrón De códigos Vea Ahí está Si usted le gusta Investigar Lo va a hacer Y va a ver Que es la misma Persona Vea Ahí está Entonces Aquí está la identidad Que ella Es la suplente De la diputada Rebeca Santos Esta mujer Fue cómplice De ese robo De códigos Y mire Si usted tiene Su celular También Vaya a su celular Y búsquela Vea Porque A través De la Del celular De la plataforma De celular Aparece Otras fotos Usted va a ver Acá Y va a ver Fotografías En donde ella Aparece junto Con la diputada Rebeca Santos Aquí está Mire En el Facebook De ella Vea Ahí está Rebeca Santos Y ahí está La cómplice Que andaba Robando códigos Mire Ahí está Véalo Es o no es ella Yo realmente Usted sabe Que yo apoyo Al partido Nuevas ideas Pero este tipo De cosas Creo que es necesario Decirlas Como ha dicho El presidente Nayib Bukele Hay que denunciar La corrupción Venga de donde venga Si evidentemente Tenemos a la misma Persona Que es cómplice De un robo De códigos Y que está A la par De la diputada Rebeca Santos No le da Usted Alguna señal De algo Y que luego Casualmente La diputada Sea la diputada Más votada En las internas De nuevas ideas En la libertad Será pura casualidad O es que realmente Hubo algún tipo De amaño ¿Qué piensa usted? Mire Incluso aquí está Nuevamente La confirmación En donde el 2020 Mireia Benavides Estaba participando Como consejera Municipal Ahí está Señores A mi me gusta Darles la información Basado en investigación Y en las fuentes Así que Ahí se lo dejo Donde realmente A mi me ha decepcionado Saber que En vez de investigar Este tipo de cosas Lo que están haciendo Es justificarlos Y lo más lamentable Es que después De todo esto Hagan que siga Participando Mireia Salvador Benavides Es la suplente Oficial De la diputada Rebeca Santos Ninguna De las dos Tuvo que Haber participado Después de todo esto Que sucedió En donde hay videos Hay pruebas Hay relatos De que los códigos Fueron robados Señores Para mi que Realmente Hay mucha tela Que cortar Si ustedes ya vieron Quienes quedaron Miren Quedó Edgardo Mulato Quedaron otros nuevos Rostros Ahí Que Le digo Andaba un listado De diputados Que ya se sabía Que en teoría Ya iban a quedar Era una Especulación Un filtro Que se había hecho Que andaba ahí Rolando Y casualmente Sale de que Si son los ganadores Que ahora han quedado Para mi que Definitivamente Se tiene que hacer Una verificación Y una auditoría De como fue Que quedaron Estos ganadores Señores Miren Aparte de eso También hubieran abierto Más oportunidades A la gente Que se afiliara Para que pudiese Votar Porque mucha gente Que está a favor De nuevas ideas No pudo votar Porque no abrieron Nuevamente La oportunidad Que más gente Se afiliara Para estas votaciones Y aparte de eso Pues sería bueno Saber también Quien está Fiscalizando Estos votos Esta votación interna Porque como ya escucharon Hubo gente Que no pudo votar Señores Y votaron por ellos Pero Quienes estaban Fiscalizando esto Les preguntaron Pero en vez de contestar Lamentablemente Salieron huyendo No van a permitir Preguntas A los medios De comunicación Quien auditó Estas elecciones Si nos pueden comentar Por favor Que pasó Con las investigaciones Que se habían anunciado Con ratito Por supuesto Quien observó Las elecciones Bueno Ahí escucharon Ustedes Señores No pudieron Responder Esta pregunta Quien estaba Auditando Estas votaciones Digitales Y también Que pasó Con las investigaciones De los códigos No dijeron Nada Simplemente Agraron sus cosas Y prefirieron Huir Para mi Estas cosas Realmente Están mal Reitero Yo apoyo A nuevas ideas Pero apoyo A los que estén Jugando limpio Desde adentro Y a los que trabajen Para ayudar Al presidente Bukele Mil por ciento Me apoyo A Nayib Bukele Pero estas cosas No pueden seguir pasando Y recuerde Que estamos en una guerra Contra la corrupción Señores Así que Callando No se soluciona Ahí están ya las pruebas Miren Ahí están las pruebas La suplente Que lleva Rebeca Santos Es la que estuvo Implicada En el robo De códigos Pero en vez de Sacarlas Al contrario Las apoyaron Y quedaron En primer lugar Gracias a un supuesto Fraude Y que ahora Nuevamente Se confirma Otro En un video Así que Ahí les dejo La información Dígame usted Que piensa De esta situación Si cree que Realmente hubo Amaño Fraude O es que Todo ha sido Totalmente Transparente Que opina Usted Yo soy Alexis Hasta pronto